Los cuatro técnicos operativos y 39 jefes de sector y de turno de la policía de Ecatepec fueron removidos de sus cargos luego de haber obtenido malas calificaciones en una evaluación realizada por el gobierno municipal en la que también se consideró la opinión de la ciudadanía. En una reunión llevada a cabo en sala de cabildo del Palacio Municipal el alcalde Herubiel Ávila Villegas se reunió con los nuevos mandos a quienes les advirtió que no habrá tolerancia para malos elementos pues la gente requiere de una policía responsable y eficaz. Les pido cuidadito estar haciéndose, haciendo complicidad yo sé que ustedes no lo van a hacer, perdónenme, quiero decir porque son gente honorable por algo estamos invitándolos, pero cuidadito estar haciendo ahí amistad y acuerdos en lo oscurito con la policía aquel elemento, aquel elemento que insinúe me avisan luego, luego por favor y al ministro de la policía. El alcalde de Ecatepec se pronunció por hacer una mejor policía en el municipio. Y de mi parte también para apoyarnos tenemos cambios, incentivos, estímulos a los nuevos servidores como los van a hacer ustedes, los son ustedes comandantes como lo son, lo van a hacer también ustedes nuevos oficiales, consideradores y calificadores. Tiene una misión social muy bonita que atender. Si usted es víctima de algún acto de extorsión por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec puede llamar al número 5836 1528 para denunciarlos.